Música 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 Así que dije feliz Y no sé nada de ti Parece que tú me quieres Y que volverás a mí Nunca podrás olvidarme Porque siempre me amarás, pero sé que te extrañerás y que te regresarás Tú volverás, tú volverás, yo sé muy bien, te regresarás Tú volverás, tú volverás, yo sé muy bien, te regresarás Tú volverás, tú volverás, yo sé muy bien, te regresarás Tú volverás, tú volverás, yo sé muy bien, te regresarás Tú volverás